Yailin, la más viral, presume lujosos regalos de Tekashi 6-9. Esto es un regalo para ti, porque estoy agradecido en trabajar contigo, la oportunidad en... Yailin, la más viral, sorprende al recibir generosos regalos de Tekashi 6-9, revelando así una estrecha relación entre ambos. Aunque los rumores de un romance han rodeado a Yailin y Tekashi, han decidido dejar en claro su conexión a través de una serie de videos compartidos por el rapero. El cantante utilizó sus redes sociales para mostrar su complicidad con la mujer con la que ha sido vinculado. Dani Hernández, conocido como Tekashi 6-9, expresó su gratitud hacia Yailin por brindarle una oportunidad en el ámbito laboral. Aunque ambos han aclarado que su relación se limita al trabajo, eso no impidió a que Tekashi le hiciera un regalo especial a Yailin. Entre risas, el rapero le entregó un lujoso bolso Hermes, valuado en aproximadamente 30.000 dólares, invitándola a descubrir lo que había dentro. Para sorpresa de Yailin, el regalo incluía un reloj con diamantes Richard Millet, valuado en 500.000 dólares, similar al que el rapero posee. Además, Tekashi le ofreció la garantía de poder venderlo en caso de que ella decida no mantener contacto con él. Estos gestos han dejado a Yailin disfrutando de los obsequios como toda una reina. Tekashi anunció una transmisión en vivo en Instagram junto a ella, demostrando que ya no tienen temor de mostrarse juntos en público. Incluso el rapero le brindó un beso en la mejilla, consolidando aún más los rumores de una relación más allá del ámbito laboral.